Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Esta noche en Noticias Uno, el próximo lunes reinician diálogos Estado ELN después de la interrupción de hace tres años por el atentado a la Escuela General Santander. El paso más audaz de Petro en el reinicio de diálogos es el nombramiento del ultraderechista José Félix Laforí. La especulación tiene el precio de la carne por encima del aumento del valor en sus insumos en dólares y está saliendo de la dieta diaria colombiana. Personera de Soacha en las goteras de Bogotá fue grabada pidiendo coima a un asesor suyo. Procuraduría pide investigar a la jueza de Cúcuta que entró a audiencia virtual en ropa interior y fumando. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, el Balón de Oro Karim Benzeman no jugará el Mundial por un desgarro. Catar y Ecuador están listas para inaugurar mañana la Copa del Mundo más polémica de la historia. Presidente de FIFA defendió a Catar de las críticas por violación a derechos humanos y medidas restrictivas de género. Aquí está. Esta es la imagen del día. Las condiciones de vida en la que aún permanecen en el Emirato de Catar los obreros de India, Malasia, Singapur, Egipto y Filipinas que fueron llevados a trabajar en las mismas condiciones del esclavismo del siglo XVI para que construyeran los estadios del Mundial. Con trabajo y sueldo pendiente aún permanecen en condiciones infrahumanas. De esta historia hablaremos hoy. Noticias Uno es el segundo medio de comunicación más consultado en televisión por los líderes de opinión en Colombia para mantenerse informados. Así lo señala el último estudio del panel de opinión de la firma Cifras y Conceptos. Gracias por elegir la independencia.